Bueno, vamos a seguir con el taller de guitarra para principiantes. Soy el profe Sebastián. En la clase anterior estuvimos trabajando unos ejercicios de digitación para la mano izquierda. También trabajamos cómo producir el sonido con la mano derecha. Combinamos ambas para ya empezar a producir algunos sonidos. Bueno, ahora vamos a tratar de trabajar alguna melodía para que la práctica también no sea solo tan mecánica y le podamos sacar algo de sonido. Vamos a empezar con una canción bastante conocida, que es el Feliz Cumpleaños. Elijo esta canción porque está en la memoria de todos. No hace falta escucharlo en un CD para tocarlo, sino que ya lo tenemos preparado. Vamos a trabajar con cuerdas al aire, o sea que no voy a pisarlas acá, y cuerdas pisadas. Vamos a ir combinando. Vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera parte va a ser la siguiente, con seis sonidos. Vamos a empezar en tercera cuerda. Vamos a tocarla dos veces suelta. Seguimos en la misma cuerda, pero ahora vamos a pisar en el casillero número dos. Y vamos a tocarla una vez más a la tercera, pero suelta. Serían cuatro sonidos, hasta ahora quedarían así. Vamos a agregarle a eso dos sonidos más, que van a ser producidos en la segunda cuerda. Así que ahí tenemos que hacer un movimiento de esta mano. Estábamos en tercera, ahora vamos a segunda. Y vamos a tocar en el casillero uno, con el dedo uno, una vez, y suelta. ¿Está bien? Repito una vez más. Voy a juntar esos seis sonidos para la primera frase, que va a quedar de la siguiente manera. Ahí tenemos, que los cumpla feliz. Muy bien, para la siguiente frase vamos a hacer, vamos a repetir los primeros cuatro sonidos. Así que ya tenemos algo a favor. Cuerda al aire, la tercera, dos veces. En el casillero dos. Otra vez al aire. Y lo que se va a modificar acá va a ser el final, en relación al anterior. Vamos a ir al casillero número tres, en la cuerda dos. Lo vamos a tocar una vez. Y vamos a tocar ahora el casillero uno, en la cuerda dos también. Todo junto quedaría así. Fíjense en que son todas las posiciones que nosotros estuvimos trabajando anteriormente. Voy a juntar esas dos partes. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Vamos con la tercera frase. Vamos a empezar otra vez con la tercera cuerda al aire, con sol. Vamos a tocarla dos veces al aire. Y ahora vamos a hacer un desplazamiento hacia la primera cuerda, en el casillero tres. Y ahora lo tocamos una sola vez, y ahora tocamos la primera al aire. Y esta frase sigue un poquito más. Vamos al casillero uno, que ya habíamos estado en cuerda dos. Dos veces tocamos ahí, una vez suelta. Y ahora terminamos en el casillero número dos, de cuerda tres, que ya también conocemos. Esta frase es un poquito más larga. La voy a tocar de corrido una vez. Obviamente a lo primero va a costar el cambio del salto de cuerdas, pero va a salir, no hay problema. Y ahora finalmente vamos con la última frase, que va a partir desde el casillero uno, en cuerda uno. Tocamos dos veces. Una vez al aire la primera. Y ahora vamos hacia la cuerda número dos, en el casillero uno. Ahora el casillero tres, en la misma cuerda. Y retomamos al casillero número uno. Esta frase final quedaría así. Fíjense que son todas las posiciones que estuvimos practicando anteriormente. Entonces lo voy a hacer completo. Quedaría así. Fíjense que son todas las posiciones que estuvimos practicando anteriormente. Feliz cumpleaños para empezar a practicarlo. Siempre recuerden todo dedo pulgar. Solamente vamos a estar trabajando cuerdas uno, dos y tres en esta mano. Así que no va a haber tanto problema, tanta dificultad en ese sentido. Siempre la mano cerquita y el pulgar próximo para poder tocar las cuerdas. ¿Está bien? Bueno, la siguiente va a ser Estrellita, que también es una canción infantil y popular. Y vamos a aprovechar también esta escala que estamos trabajando, estos movimientos. Esta canción va a partir desde la cuerda número tres también al aire. Y siempre van a ser grupos por ahora en esta primera parte. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser siempre de a dos golpes por cuerda. Empezamos con la cuerda número tres al aire. Pasamos a la cuerda número dos en el casillero tres. Cuerda, la primera al aire. Y volvemos a la cuerda número dos en el casillero tres. Esta frase la voy a repetir nuevamente. Empezamos con la tercera cuerda. Acá lo que nos va a ayudar mucho es recordar eso. Dos golpes por cuerda menos el final. Muy bien. Sigue la canción. Ahora vamos a ir. Terminamos en el casillero tres nosotros. Ahora vamos a pasar al casillero uno, la segunda cuerda. También dos golpes. Segunda al aire. Tercera en el casillero dos. Y terminamos con la tercera al aire. Repito esta segunda parte. Completo. Juntando las dos partes quedaría así. Partimos de cuerda tres. Muy bien. Y para finalizar esta canción, vamos a tener... Vamos a partir de cuerda tres en el casillero... De cuerda dos, perdón, en el casillero tres. Vamos a tocarla dos veces también. Vamos a cuerda... La misma cuerda en el casillero uno ahora, dos veces. Cuerda al aire. Y terminamos en cuerda número tres en el casillero dos. Repito esta parte otra vez, tal cual. Y para finalizar, vamos a usar la primera y la segunda parte. Entonces... Ahí terminaría la canción. Ahora la voy a tocar completa. Repito. Repito. Segunda parte Tercera parte, perdón Repite tal cual Bueno, esa es Estrellita, una canción por cera también que, bueno, ayuda a la memoria de haberla escuchado tanto antes. Podemos ir armándola a través de la memoria y con las posiciones de la guitarra. Para finalizar vamos a hacer una pequeña melodía también, pero ahora vamos a utilizar las cuerdas de arriba, las cuerdas más graves, ¿está bien? Entonces la mecánica va a ser bastante similar. Vamos a subir nomás el pulgar para trabajar un poquito más arriba y también la mano izquierda, la que van los casilleros, va a subir un poquito. ¿Está bien? Nosotros estábamos más o menos a esta altura, ahora levantamos y tratamos que siempre estén los dedos inclinados, doblados. Recuerden, no así. Este movimiento, no. Siempre así. Bueno, para la siguiente melodía vamos a empezar en cuerda 5, en casillero número 3. Entonces, cuerda 5, la tengo acá, casillero número 3. Entonces tocamos una vez, seguimos con la misma cuerda pero al aire. Después nos vamos a la cuerda número 6, en el casillero 3 también. Tocamos solamente una vez y volvemos al casillero 3 pero en la cuerda 5 y vamos a tocar dos veces. Esta parte entonces quedaría así. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora vamos a partir desde la cuerda 5, la misma cuerda donde terminamos, pero al aire. Entonces va a ser cuerda 5 al aire. Después cuerda 6 en el casillero 3. Y acá vamos a tocar dos veces la cuerda 3. Entonces quedaría así. Ahora vamos a ir al casillero número 2 pero en la cuerda 5. Solo una vez. Y vamos a terminar en casillero 3 de la cuerda 5. Lo repito todo completo a estas dos partes. Quedarían así. Y acá vamos a terminar en casillero 3 de la cuerda 5. Vuelvo a repetir. Obviamente que es un poquito más rápido el riff en realidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Es más que nada, más que un riff, es un pequeño ejercicio también para que ustedes vayan trabajando esta parte. Para que lo vayan armando, ¿está bien? Al ejercicio, más que nada. Lo voy a tocar una vez más. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a empezar en el casillero número 3 de cuerda 5. Un golpe. Después la quinta, la misma cuerda pero al aire. Vamos al casillero número 3, pero ahora en la cuerda 6. Y volvemos a cuerda número 5 en casillero 3. Luego, vamos a quinta al aire. Vamos a sexta cuerda en el casillero 3 dos veces. Volvemos al casillero, a la cuerda 5, pero ahora vamos a ir al casillero 2. Una vez. Y terminamos en el casillero 3 dos veces. Completo sería. Bueno, y por último, vamos a trabajar una pequeña escalita, un pequeño diagramita que va a abarcar desde cuerda 5 hasta cuerda 2. ¿Está bien? Que va a ser la escala de Do. Vamos a partir ahora desde el casillero número 5 en la cuerda, perdón. Vamos a partir del casillero número 3 en la cuerda 5. Golpeamos con pulgar hacia abajo. Ahora vamos a pasar a la cuerda 4, pero al aire. Cuerda 4 al aire. Vamos a seguir con la cuerda 4, pero ahora en el casillero número 2. Con dedo 2 también. Seguimos en la cuerda 4, pulgar en cuerda 4, pero ahora vamos al casillero número 3. Seguimos avanzando un poquito más. Ahora vamos a ir a la cuerda número 3 al aire. Seguimos en cuerda 3, pero en el casillero número 2. Pisada, ¿no? Y por último, ya las últimas dos notas van a ser la segunda cuerda al aire. Y finalmente la segunda cuerda en el casillero 1. Y después hacemos el camino inverso. Partimos de cuerda 2 en el casillero 1. Cuerda 2 al aire. Cuerda 3 en el casillero 2. Cuerda 4 en el casillero 3. Cuerda 4, pero en el casillero 2. Cuerda 4 al aire. Y finalmente cuerda 5 en el casillero 3. Completo, de ida y vuelta, quedaría así. Respiramos y volvemos. Respiramos y volvemos. Fíjense también que son todas las posiciones que estuvimos trabajando. Con la única diferencia que ahora la mano está poniendo en diagonal los dedos. No más, ¿está bien? Fíjense que el dedo 3 queda en las cuerdas de arriba, en la cuerda 5. Y el dedo 1 va a llegar hasta la cuerda 2 en el casillero 1 también. Para trabajar esta posición. Bueno, por acá vamos a ir cerrando. Son todos como gran ejercicio para principiantes. O para quien está haciendo sus primeros recorridos en la guitarra. Para afianzar algunos conceptos. Recuerden siempre practicar la posición lo más relajada posible. Recuerden trabajar con una rutina de trabajo cuando empiezan. Y no se desanimen. Obviamente que al principio todo cuesta. Pero con práctica se puede lograr siguiendo las recomendaciones. Bueno, me despido. Muchas gracias. 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 Gracias.